Amigos de Sácalo del Ring, estamos con el Ángel de Oro. Ángel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos a la Arena México. Y pues aquí ya estamos listos. Oye, ya esta semana va a ser la última vez que vas a estar en este ring sagrado de la Arena México. Antes del próximo viernes, que es homenaje a Dos Leyendas. ¿Cómo te sientes? Pues ya listo. El trabajo ya se hizo, ya se realizó. El trabajo de preparación. Siempre lo he dicho, Ángel de Oro no se prepara para la ocasión, sino está preparado para la ocasión. Y en esta ocasión no fue la excepción. Ángel de Oro ya hizo lo que tenía que hacer. Esta semana nada más ajustar detalles y preparar bien la lucha, la estrategia para poder salir con la victoria ese día. Oye, mucha gente pregunta, Ángel de Oro, ¿desde cuándo llegó a la Arena México? Sabemos que viene homenaje a Dos Leyendas, que es un evento importante. Que va a ser como uno de los pinéculos de tu carrera. Pero todo el camino que tuvo que llegar Ángel de Oro para llegar a estos grandes eventos, ¿cómo fue desde llegar desde tu natal Torreón junto con tu hermano aquí a la Arena México? Bueno, pues fue un camino muy difícil, donde al llegar pues estaba la incertidumbre, que no sabíamos si íbamos a triunfar. No entrábamos todavía a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Picamos piedra, pasamos por muchas cosas buenas y malas. Entre ellas pues pasamos hambres, pasamos momentos muy difíciles, momentos donde no había para comer. Y bueno, pues eso es lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque aquí estamos firmes, al pie de la letra. El sueño y el objetivo se realizó, se está logrando. Y bueno, pues yo creo que lo que ha valido la pena es escalar peldaño por peldaño. Y pues aquí estamos. Ahora encabezando un homenaje a Dos Leyendas, pues es un sueño para mí. ¿A qué edad llegaste? Llegué a la edad de 17 años, por ahí del 2008 más o menos. Yo debuté el 4 de junio del 2008 y bueno, pues aquí ya son, ya cuento con 10 años. Aquí en las filas del Consejo Mundial voy para 11, con 12 años como profesional. Y bueno, aquí estamos al pie de la letra. Una ventaja que tienes de llegar a Torreón, que no venías solo, venías junto con tu hermano, ¿no? O llegaste... Sí, no, 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 llegamos los dos juntos. Llegaron juntos. Llegamos juntos y pues juntos hemos ido escalando. Cada quien ha agarrado su camino, pero bueno, siempre de la mano, siempre apoyándonos uno al otro. Y pues el apoyo que tenemos desde Torreón, pues es incondicional también. ¿Cómo fue, cómo sentiste la primera vez que participaste en una lucha de apuesta, que hablamos que fue esa jaula donde al final te quedaste con Fabián el Gitano? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué edad tenías cuando apostaste la máscara por primera vez? Bueno, creo que tenía por ahí de 20 o 21 años. Fue aquí en este mismo ring. En el centro del ring fue donde sometí a Fabián el Gitano en paz descanse con la mecedora, después cambiándole la campana. Y pues tenía yo prácticamente como dos años de haber ingresado a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero ese día el hambre de triunfo, las ganas de salir adelante, me sacaron avante y salí con esa victoria arrancándole la máscara. Fue mi primer máscara y ahorita de los triunfos más importantes, yo creo que ha sido la máscara de Fabián el Gitano. El próximo viernes viene un homenaje a dos leyendas. Voltea al Ángel de Oro y ve hacia atrás a ese joven de 20 años que bien comentas, que apostó la máscara por primera vez en una lucha de jaula. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te visualizas ahora todo el camino que tuviste pasar? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las diferencias de aquel joven al de ahora que es Ángel de Oro? Bueno, las diferencias son que ahora a esta lucha llego ya con más madurez, con más temple, mejor preparado. Ahí yo creo que era un joven inexperto. En este deporte nunca se termina de aprender, pero estos 10 años me avalan. 10 años ya son un largo camino que se ha pasado por infinidad de cosas, infinidad de rivales, viajes por el extranjero enfrentado a lo mejor del mundo. Y bueno, estar aquí pues me da ese temple, esa madurez y toda la confianza para poder salir ese día adelante y pues sacar esa victoria. Has tenido oportunidad, me imagino, de platicar con tu hermano Niebla Roja. ¿Qué te ha comentado? Él pasó por una situación muy similar jugándose la lucha en un aniversario. ¿Has platicado con él? ¿Qué te ha dicho? Sí, bueno, pues sus consejos son muy importantes porque él ya tuvo la experiencia. Me dice que salga con todo ese día, que ese día nada más me enfoque en mi rival. Hay que dominar el nervio con la gente porque el nervio es sentido de responsabilidad, porque tenemos un gran compromiso. Y bueno, su consejo es que gane o si gano, pues a los cuernos de la luna no, pero si pierdo, pues tengo un gran ejemplo en casa que es mi hermano. No, perdió, pero a pesar de eso se levantó y está en los cuernos de la luna. Yo, si llegara a perder, pues tengo que tomar ese ejemplo y que no termine aquí mi carrera. No caerme, al contrario, salir adelante como él, porque me lo demostró. Él se ha convertido en un ejemplo para mí a seguir. Y pues, qué mejor saliendo con la máscara de Cuatrero en mis manos. Y hay algo curioso que tiene Cuatrero y Ángel de Oro. Es que ambos nos presentaron en homenaje a dos leyendas. Ahora, ¿tiquete representa ser parte de una función esterilizando homenaje a dos leyendas? Sí, bueno, recuerdo ese día una presentación en homenaje a dos leyendas. Era una lucha de cabellera contra cabellera entre el hijo del perro Aguayo en Paz Descanse y Héctor Garza en Paz Descanse también. El querubín fue quien nos presentó como los ángeles guardianes. A Cuatrero le pasó algo similar. Su padre los viene y los presenta en su homenaje. Y bueno, pues algo similar. Y para ambos, pues yo creo que es una gran motivación y un sueño, ¿no? Ahora nosotros ser quienes encabezamos ese cartel, pues es sentido de responsabilidad. Es algo que uno lleva una vibra entre los brazos, entre las venas. Y esa adrenalina que corre por las venas. Y más que nada que logramos el sueño y el objetivo. Yo siempre soñé con encabezar un evento importante. Y ahora lo estoy logrando, lo estoy haciendo. Y qué mejor que sea con una victoria. ¿Existían nervios ese día de la presentación? Sí, demasiado. Simplemente la arena, la entrada de la Arena México te impone el escenario, el público y más que nada pisar este ring donde han pasado las máximas figuras de la lucha libre, las máximas leyendas de la lucha libre, han estado aquí y pertenecer. Y haber pasado también por este ring, pues es un sueño hecho realidad. Ahora imagínate, quiero pensar que cuando te presentaron había nervios. ¿Cómo va a estar Ángel de Oro el próximo 16 de marzo? No hemos trabajado en eso, estamos muy tranquilos, estamos listos, estamos preparados. Ya un luchador a estas alturas debe estar mentalizado para salir, para exponerse y para dominar el nervio ante el monstruo de mil cabezas. Obviamente el nervio existe y siempre va a existir en todas las luchas, no nada más en esta. En todas las luchas existe un nervio, pero hay que visualizar nada más la lucha, el rival y la victoria. El nervio nada más es sentido de responsabilidad, pero si tú trabajas en lo que tienes que hacer antes previo a una lucha de este tamaño, pues te sientes tranquilo, te sientes preparado, te sientes listo y ese día nada más a sacar todos los conocimientos, toda la vibra y toda la adrenalina. Se lo preguntaba a Cuatrero y te lo pregunto a ti también. Obviamente la idea es visualizar ganando y llevándote la máscara de Cuatrero, pero ¿te has imaginado estar sin máscara en este ring sagrado? No, no, no me ha pasado por la cabeza, te repito, estoy preparado para ganar o para perder, pero no me he visualizado sin máscara, no logro verme sin máscara. Ahorita das cuenta que no siento que es la máscara, siento que es mi cara nada más. No sé qué reacción vaya a tomar si llego a perder, pero no, al contrario, yo estoy pensando en la victoria y eso es lo que anhelo y tener esa máscara aquí en mis manos, en mi poder, pues sería un gran escalón para Ángel de Ordo. Me imagino que toda la gente de Torreoma va a abarrotar la arena México llenando de camiones. Sí, claro que sí, bueno, esperamos la presencia de toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, y pues esa es una gran vibra, ¿no? Porque nosotros nos vemos muy pocas veces al año, pero en esta ocasión especial que estén aquí para mí es algo muy importante, para mí me llena de motivación, me llena de pila, me llena de vibra, de adrenalina, para poderme brindar a todos ellos, y no nada más a ellos, sino que a todo el público que esté aquí presente, porque merecen, merecen un buen espectáculo, merecen una gran lucha, y pues ellos son los que pagan el boleto y ellos son los que nos hacen y nos ponen donde debemos de estar. Por último, invito a la gente a que venga el próximo 16 de marzo a apoyar a Ángel de Ordo. Espero que sí, a toda la afición de la lucha libre, recuerden, este viernes 16 de marzo, en homenaje a dos leyendas, en la Catedral de la Lucha Libre, La Arena México, homenajeando a Don Salvador Luterot, el creador de la lucha libre en México, y a Mister Personalidad, Mil Máscaras. Además, el platillo estelar, máscara contra máscara, cuatrero contra su servidor, Ángel de Oro. No se lo pierdan porque vamos a dejar el alma en el ring y será un duelo que va a sacar chispas. ¡Gracias!